Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo pues Vamo' a hacer los reds Vamo' a hacer los reds Vamo' a hacer los reds Una y otra vez, vamo' a hacer los reds Vamo' a hacerlos, 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 vamo' a hacerlo, 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 vamo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!